¿Qué onda chavos de Reporte Querétaro? Bueno, ya conocimos de dónde viene el origen de Sofmio, ahora platíquenme un poquito, pues, ¿qué onda? ¿Cuántos años de trayectoria? Están muy chavitos, pero ya me dijeron que se ven tragaños ustedes, muchachos. Yo quiero que me platiquen cómo ha sido su trayectoria. Bueno, pues el proyecto surgió hace un poco más de dos años, pero la alineación que está ahorita tiene apenas como siete meses, así que estamos nosotros juntos. Ha habido como cambio de varios integrantes, pero pues ahorita ya estamos la alineación que pensamos es la definitiva y que ya estamos tomando como con más seriedad el proyecto y así. Bueno, pues ahorita nos encontramos en un bar, sé que han tenido varias presentaciones. ¿Qué tan difícil es que una banda independiente toque, pues, aquí en un bar de Querétaro? Todavía está como muy cerrada esta escena de la música, porque yo he visto muchos bares que banda norteño, pero el rock, ¿qué onda? Ah, pues la verdad no tengo idea, la verdad no tengo idea. Lo que siempre, fijaros, que siempre son puros como, pura influencia nada más. De hecho ahorita, ¿qué nos invitó? Bueno, nos invitó a los Indorminas nada más a tocar, que es lo que me enteré. La verdad yo no supe nada del evento, hasta apenas hace que fue una semana. Ok. Entonces es muy escasa, ¿no? Digamos que estas oportunidades. Chicos, pues, platiquen. A ver tú. Pues así se puede, o sea, no es que tampoco sea como imposible. O sea, sí hay como oportunidad para tocar en varios lados, ¿no? Es como tan difícil, pero más bien hay que estarlos buscando. También, este, exponerse, que te escuchen y nosotros queremos que nos escuchen. Entonces, pues, mientras más nos escuchan, más nos invitan. Entonces, pues, es como echarle ganas, ¿no? Darle con todo. Bueno, mencionaste algo muy importante. Queremos que nos escuchen. ¿Dónde puede escuchar la música de Sofni? Este, bueno, ahorita ya estamos difundiendo las canciones en las redes sociales, principalmente en Facebook. De hecho, ahorita estamos como en el proceso de preproducción porque queremos grabar unas canciones así en un formato como de, ya de más calidad. Ya en los próximos meses ya van a estar saliendo las canciones y, pues, por ahí van a estar rolando en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, para que les den una escuchada por ahí. Perfecto. No, repíteme, ¿cómo los encontramos aquí? Este, en Facebook, bueno, le pueden dar en el buscador como Somnio y ahí aparecemos, pero si lo quieren buscar así como ya, más acá, es facebook.com, diagonal, Somnio Rock MX, o, por ejemplo, en Twitter estamos como Somnio Band, creo, Somnio Band. Este, por ahí, ya de ahí está como el enlace hacia todas las redes sociales. Bueno, chicos, pues, les agradecemos mucho que nos hayan compartido un poquito de su música. Vamos a seguir los caminos oscuros, que ya vi que ustedes tienen cara de pícaros, no me engañen, muchachos. Ahí los vamos a seguir en la red, nada más en la red. Eso lo vamos a descubrir más adelante. Sigan las redes sociales de Somnio, sigan las redes de Reporte Querétaro y, pues, también las mías en el Twitter, arroba Dan Mart. Esto es Efecto Sonoro aquí en Reporte Querétaro. Chao.